La palabra, el diputado José Luis Velasco Lino. Muy buenas tardes, gracias diputado presidente, buenas tardes compañeras y compañeros. México es un país lleno de contrastes, se observan ciudades urbanizadas e integradas totalmente a la posmodernidad, pero también se identifican localidades aisladas, totalmente deprimidas, con un constante atraso económico y social. Y así lo demuestran las estadísticas económicas de crecimiento de la década 2000-2010. México tuvo un pobre desempeño económico comparado con todas las demás economías de América Latina y del mundo. Sin embargo, debo reconocer que en el año 2001, el Poder Ejecutivo de esta Nación creó la Subsecretaría de las Pymes, dependiente de la Secretaría de Economía, y que justamente este era el ente que se iba a encargar de detonar el crecimiento económico, los programas de fomento, capacitación, justamente para las Pymes, entes que son altamente generadoras de empleo y de las cuales existen grandes modalidades. Sin embargo, no debo estar más que de acuerdo en esta reforma que convierte a la Subsecretaría de las Pymes en una agencia PYME, un modelo el cual ya lo tiene Brasil, ya lo tiene Taiwán, lo tiene los Estados Unidos, y al mismo tiempo ha sido un modelo que ha detonado desarrollo económico gracias a un factor muy importante. Y este se encuentra en el artículo 32 de la misma, donde se crean también agencias regionales, agencias Pymes regionales. Esto es muy importante porque debemos reconocer que en este país las diferentes regiones del mismo tienen un desarrollo social y económico muy diferente. Es en este sentido donde les invito a los compañeros que se oponen a la creación de esta agencia, y les invito también a los compañeros de las demás fracciones parlamentarias a reconocer que los temas económicos en este país son fundamentales y que crear una política económica y que reformar esta ley de competencia económica en nuestro país nos va a permitir que podamos planear el desarrollo de las Pymes región por región. Y este mensaje lo dirigo a los compañeros que habitan allá en la zona fronteriza, donde el desarrollo económico fue fuerte en los años 80 y 90, pero también han sufrido por la caída económica en la década pasada. Y de la misma manera les invito a reflexionar a los compañeros del sureste del país, así como a los del occidente y del centro, y ustedes entenderán que las razones por las cuales esta modificación, esta creación de la agencia, es fundamental para atender específicamente a cada una de las regiones de este país. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.